Es un escándalo Es un escándalo Miren que escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna Y no te dejaré de amar Es un escándalo 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 Y no me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua O así la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si nuestro fue pecado No te dejaré de amar Escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Miren que escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Miren qué escándalo! ¡Escándalo! No me interesa que te tome por sorpresa Un hombre libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Si piensa mal no me tiene preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 Es un escándalo